Ok, ¿sabos? Mamita Bueno ¿Dónde están los caballeros de la noche que me sacan a la guapa bailar? Porque lo que se viene es la rumba Una vez bailaba yo con mi novia en el callón Y yo bailaba cerradito y ella bailaba apretado Y me apretaba la cintura y estaba ya entusiasmado Cuando cheque que mi suena me tenía el ojo clavado Tomé la pareja entonces y le di una vuelta entera Así le dije a mi novia para que hoy era mi suena